Estoy con ella Pero pienso en ti No sé por qué este amor se ha convertido en un capricho Ha sido tan difícil arrancarte de mí Que ni con unas copas me olvido de tu embrujo Ha sido tan difícil arrancarte de mí Que ni con unas copas me olvido de tu embrujo Yo tengo una mujer muy buena y cariñosa Ella me ha dado todo lo que un hombre quiere tener Me adora como un niño de cuerpo, es una diosa Pero me gusta otra y no la quiero perder Me adora como un niño de cuerpo, es una diosa Pero me gusta otra y no la quiero perder Aconseje mi amigo, ¿qué hago? Yo quisiera odiarla Y borrarme su huella, su nombre y toda su mirada Porque este térrico corazón al pensar en ellas dos Me pone a mí en una dura decisión Porque este térrico corazón al pensar en ellas dos Me pone a mí en una dura decisión Estoy con ella, pero pienso en ti No sé por qué este amor se ha convertido en un capricho Ha sido tan difícil arrancarte de mí Que ni con unas copas me olvido de tu embrujo Ha sido tan difícil arrancarte de mí Que ni con unas copas me olvido de tu embrujo Yo tengo una mujer muy buena y cariñosa Ella me ha dado todo lo que un hombre quiere tener Me adora como un niño de cuerpo, es una diosa Pero me gusta otra y no la quiero perder Me adora como un niño de cuerpo, es una diosa Pero me gusta otra y no la quiero perder Aconseje mi amigo, ¿qué hago? Yo quisiera odiarla Y borrarme su huella, su nombre y toda su mirada Porque este térrico corazón al pensar en ellas dos Me pone a mí en una dura decisión Porque este térrico corazón al pensar en ellas dos Me pone a mí en una dura decisión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.